La renta de la unidad familiar o de los padres en el caso de que los parados vuelvan a su casa contarán a partir de ahora para obtener la ayuda de 400 euros. Una modificación que desde el Gobierno regional consideran apropiada, ya que de esta manera dicen el subsidio actuará en los casos más vulnerables. Hasta ahora, 25.000 personas se han beneficiado de esta ayuda. La consejera de Empleo ha insistido hoy en la importancia de eliminar la cultura de la subvención. El objetivo es la inserción laboral y el beneficiario que quiera serlo tiene que acreditar que en el mes anterior a la concesión de la ayuda ha estado buscando trabajo, ha estado buscando oportunidades para el empleo, ha estado en definitiva haciendo un itinerario de inserción laboral que es el objetivo con el que nace el plan Prepara. En esta comparecencia los medios han preguntado a la consejera por la posibilidad de que Castilla-La Mancha pida finalmente el rescate al Gobierno central. Pero Carmen Casero no ha querido confirmar ni desmentir este hecho. En este momento no tenemos absolutamente nada decidido, pero yo creo que hay que hablar con rigor, hay que hablar con la ortodoxia suficiente también para no alarmar, para no alarmar a quienes nos puedan escuchar. Y estamos hablando de un fondo de liquidez que es un mecanismo que funciona prácticamente igual que ha funcionado la línea ICO y por lo tanto creo que lo demás es también llamar al alarmismo y bastantes problemas tiene la población de España y de Castilla-La Mancha como para encima no se oigan a hablar de esa manera. Acerca del despido de interinos, la consejera solo ha dicho que el Ejecutivo Regional trabaja para remontar la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!